Sí, creo que este fin de semana tenemos que aprovechar la línea ascendente que llevamos. Creo que el equipo se siente en un buen momento, tanto de fútbol como de confianza, como de resultados. Y tenemos que aprovechar que vamos a un campo donde ellos también juegan entre semana y seguramente tengan un desgaste mayor que el nuestro y tenemos que aprovecharlo. Creo que somos capaces de ello, tenemos que ser capaces de sumar en Vigo y ojalá que sea de tres en tres porque eso nos haría estar mucho más arriba y después una visita a Las Palmas que ya sabemos la dificultad que tiene jugar siempre ahí en las islas. Creo que el Celta siempre juega bien al fútbol, creo que propone un fútbol vistoso siempre en su estadio, un campo donde saben hacerlo muy ancho, donde lo tienen ya con un sistema que llevan trabajando ya bastante tiempo y esperamos un partido muy difícil, muy difícil porque estamos viendo el nivel del Celta en los últimos años y sobre todo en casa. Creo que hace todos los partidos que sean competidos, complicados y lo que tenemos que aprovechar es lo que he dicho antes, que creo que estamos en un buen momento y ya no solo mirar que el Celta tenga partido entre semana o no, sino que nuestro momento es bueno, que nuestra línea es ascendente y que tenemos que ir a Vigo a ganar porque creo que este equipo tiene jugadores para ir a ganar a todos los campos. Bueno, será un partido en el cual cada uno intente sacar sus armas. Creo que ellos, pues bueno, ya sabemos de cómo está Iago Aspas, de sus jugadores que tiene rápido en bandas y nosotros está claro que en un fútbol posicional tenemos grandes jugadores y que también cuando estamos encerrados atrás y salimos desde, bueno, a la contra, tenemos jugadores rapidísimos y que son letales arriba. Entonces creo que será un partido muy igualado donde se decidirá por detalles y al final yo creo que tenemos que seguir en esa línea de no cometer nosotros errores, que es la que nos está llevando a tener tantos buenos números en cuanto a nivel de encajar goles. Así que creo que ese será el objetivo que tenemos que tener. No pasa nada, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Blanco, 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 dale ahora, dale, eso es. ¡Bien! ¡Bien!